Tú no significas nada para mí, Natalia. Yo persigo un fin sin detenerme en los medios para alcanzarlos. Si has tenido la mala suerte de cruzarte en mi camino, pues, lo siento por ti. Has sido tú la que has tenido la mala suerte de cruzarte en el mío. Y te voy a destrozar. Te haré salir de valle encantado. Y me llevaré a tu padre y a tu novio. Ay, mira que eres vanidosa. A las pruebas me remito. Mi padre no va a dejar de ser gobernador por ti. Y mi novio no va a dejar de casarse conmigo porque le gustó. Y porque le convengo. Pues con todo y eso, a cualquiera de los dos te lo quito cuando quiera. No lo lograrás. Lo que sí has logrado es tenerme por una enemiga irreconocible. ¿Lo mismo digo yo? En cuanto a esa hija malnacida que tienes escondida, búscale mejor otro padre del mismo ambiente sucio de donde proviene. Un rufián estará más de acuerdo contigo y con la bastarda. ¡Cállate! ¡Esto no se va a quedar así! ¡Cállate! ¡Mejor lárgate ahora mismo! Mira que no respondo de mí. ¡Y nunca te vuelvas a referir a mi hija como bastarda! ¡Nunca más! ¡Nunca más! No sé.